Y el espacio político nuestro en el centro de gestión, son una otra zona, hay una universidad, personas claves, que no me gustan, y a menos ninguno ni se va a ninguna reunión, ni siquiera pisaron la oficina del centro de gestión, pero son parte del centro de gestión, porque vienen, aportan ideas, a veces por mensajes, por correo, y lo importante de esto es que también, porque la disposición del equipo, el gobernador y el gobierno, salen, hay que armar un equipo técnico, entonces, lo que quiere hacer es tener una persona idónea, en lo que refiere a turismo, en lo que refiere a educación, en lo que refiere a la música, en lo que refiere a deporte, a la estructura, en el centro, claro, porque entonces cuando el gobierno quiere bajar alguno de estos proyectos, vos te querías pedir algo para tu pueblo, te va con la persona idónea, que es la que va a llegar a explicar el proyecto, de eso se trata esto, entonces, qué mejor que tener una idónea, no importa qué palo político tenga, qué pensamiento religioso, cultural, deportivo, sino que, si va a aportar para el conjunto, aporta para las palmas, quiere vivir acá en las palmas, sin duda, es lo mismo, es una tontería pensar, y es lo mismo que en el municipio, hablar, programar, ejecutar, pero ustedes mantienen una muy buena relación institucional con el municipio, pero cómo no, primero que, no, porque hay gente que va al frente y está todo mal y, no, 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 nosotros, yo soy un político, soy un político, participa, vendida por Dios, no, 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 entonces, si vos, y más yo que fui precandidato, no, yo me sometí a la urna, tenés que acatarla, me dijeron que un co-sensei conduce y yo lo acompañé, yo qué hice, un co-sensei, un co-sensei condujo y yo lo acompañé, a su vez, en la elección en general aquí, con el gobierno de las palmas, la administración municipal de todos los recursos de los palmenios la ejerce, o la va a seguir ejerciendo el profesor Víctor Almeida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Seguro? ¿Quedan mayor apuntear? ¿Hacer la ciudad? ¿Hacer la ciudad? ¿Hacer la ciudad? No, 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 tenemos que respetar la voluntad de la urna de la cual nos hemos sometido. Totalmente, eso es un co-sensei. Pero él es institucionalmente, totalmente, no, por eso va a ser parte. Pero él tampoco no es, no es el intendente de la urnaical, ¿eh? Absolutamente. No, él es el intendente de las palmas, yo soy parte de las palmas. Mi institución, o la institución de la que formo parte, como tú, formo parte de las palmas, y lo reconoce. Sí, lo reconoce institucionalmente. Estado el año pasado, la apertura ya de la temporada de verano de las palmas oficialmente, como municipio, como centro de gestión, este año lo vamos a hacer. Vamos seguramente a estar con Chaco TV, acá, Conferencia de Prensa. Va a ser más fuerte la jugada de este año, ¿cuál es el problema? Si llegado 2019, no te quepa la menor duda, que la media estará con su partido político y yo estaré acompañando, o que sea de muy fácil. O bien. Hubo alguien que preguntó, ¿qué significa jugar? Participar. Participar, o sea, es jugar, estar dentro de la cancha. Sí, 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 estar dentro de la cancha. Es un paralelismo, digamos, con eso. Sí, sí, a veces vos participamos, jugás, a veces como espectador, a veces como técnico, a veces como masacrista, a veces como jugador. Y hay otros por ahí que se me haces. Quieren participar como equipo, pero por ahí no, a veces no tienen todo. Políticamente, todavía no está definido si vas a ir o vas a acompañar. No, no. Todo se tiene que dar porque pasa el tiempo. No, se depende de la situación, hay que hacer un sorteo de reunión, un análisis y todo. Todos somos salvados, ¿estamos? Para lo que se ve. Si vemos que hay posibilidad, seguramente participaremos. Y si no, no tenemos ningún problema en acompañar a quien esté mejor posicionado y a quien garantice lo que le había apuntado a Fernando. Hoy solo hay, hoy por hoy, que a charla más próxima. Si no, seguimos a nuestro espacio normal, sin presentar candidatura o sin acompañar a nadie tampoco, pero siguiendo lo nuestro, que es haciendo gestión, porque la relación no vamos a seguir manteniendo. Jugaremos el acompañamiento normal en el provincial, sin acompañar a nadie en el local, como institución. Y haremos lo que tengamos que hacer. Nosotros logramos hacer en lo que más me convenga al equipo y lo que más me convenga al pueblo de la forma. No tenemos apetencia a tipo personal en cuanto a cargo. Nuestra misión es conseguir cosas para la forma. Nada más. Gracias a Dios, estamos contenidos políticamente, económicamente, todos los partidos del gobierno del gobierno, todos los gobiernos saben. Estoy cómodo, estoy bien donde estoy. Tengo el ofrecimiento personal del gobernador de continuar la facilitación de su mandato y si continúa continuar con él, tal vez no está cosa de más importancia. Eso es personalmente. Entonces, nos pasa por ahí. Pasa por seguir generando cosas y consiguiendo lo que estoy teniendo cómodo. O sea, para que saliera a dar por ahí una materia política va a ser un poco un sacrificio, o esto es más que nada, pero si hay que darlo, lo vamos a dar. Estamos dispuestos a eso. Si encontramos un candidato que cumpla los requisitos que vamos a hacer, nosotros nos planteamos bien tener o con las expectativas que nos tiene, seguramente no vamos a acompañar. No tenemos problema tampoco. Siempre que esté dentro del mismo espacio político, no es un lugar que el peritismo o el frente de Chaco Nacional. O sea, al ver el frente de Chaco Nacional, en este caso, es un defensor muy importante de lo que es el frente de Chaco Nacional. O sea, es su base política. Sí, esa es la recreación de cómica vitamina que yo disfrutaba, pero llegar a recuperar la producción provincial y la que nos permite mantenernos. O sea, que no seríamos tan ilusos de desarmarlo o algo que realmente nos está dando buenos resultados. Y dentro del peronismo por ahí golejos. Sí, sí, sí. Bueno, pero todas las tienen claras. Todo ese chipoteo que hay de segunda línea. Para algunos muchachos, los referentes principales de esa segunda línea salen a cuestionar determinadas cosas. Se llaman segunda o tercera línea. Que cantarían buscando negociar ellos o ganar espacio dentro de su propio espacio, diríamos ellos. Dentro de su propio piojo. Este, pero... Podemos los peronistas hacer toda la locura que quieran. Siempre lo han hecho. Pero... Que somos libres. Que es la pérdida del poder. Ahí se hace. Los tres capitones no joden. Ni Coqui, ni Bingo, ni Gustavo joden. Le van a apretarse según la línea de que se bloquean, porque acá lo peor que nos puede pasar es perder la provincia. Ya nos pasó, tuvimos 16 años afuera. Y si a la vez llegamos a perder, no sé si nos perdimos mucho más. O sea, no se ve, no se conoce. Y los principales referentes la tienen mucho más clara que nosotros, por ejemplo, que son los que manejan la información. Ellos manejan todo. Sí, sin duda. La información, el presupuesto, la situación que queda la provincia. Ellos están en otro nivel. Están cuando en la N de años. Nosotros por ahí estamos jugando en algún momento. En la realidad. Sí, y están en la fábrica. Y están en la marca política. Así es. Bueno, Alfredo, la verdad que al final tuvimos una linda charla, larguita. Y te pregunto, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu opinión, digamos? Porque han pasado cosas en este gobierno provincial donde, bueno, la corrupción salpicó un poquito a algunos sectores. ¿Cómo viste vos? ¿Cómo ves? ¿Qué pensás? Y básicamente, ¿cómo lo viste al gobernador en todo esto? Mirá, nosotros tuvimos reuniones chicas y reuniones ampliadas. Uno en el centro del norte, que fue la más ampliada, y después la más chica en casa del gobierno. Donde más o menos se nos informó algunas cosas, por ahí puntuales. Lo que había pasado, por ahí nos tomaron un estado público. Pero yo creo que el gobernador está anímicamente fortalecido, por lo menos lo que nos manifestó a nosotros, por un hecho, no abaló ningún hecho de corrupción. Estuvo dolido por alguna confianza que le había generado a una persona desleudada, pero de todas maneras él era un respeto público a la justicia, tampoco nos lo juzgaba ni nada, por más que tenía cierto dolor en la defraudación. Pero decía, no puedo estar todavía de esos dos, porque todavía no hay nada comprobado. Pero llegó un momento que la justicia comprueba determinadas cosas, y bueno, lo lamento, pagarán, pero para mí será un dolor de la defraudación. Pero que él no tiene nada, ni no ojalá, ni acompaña, ni va a contrapalizar a la justicia. O sea que eso lo tiene claro. Y también se pidió, pero no solo lo que hacen los hombres del gabinete de él, la cometenente, sino a de una u otra foto política, porque el mismo criterio que nos dijo a nosotros con respecto a los funcionarios que están siendo privados y que tienen que determinar la justicia, a la que sucedió con el intendente Oso, que está sucediendo ahí con el intendente Castelli, el mismo pensamiento también tiene para la diputada nacional de Ida Ayala. También no está de acuerdo con que se le encarcene ni nada, sino que deje primero, porque son personas que no van a ni huir ni nada, porque son personas públicas. O sea que tienen que estar hasta que la justicia no haya impedimento para la justicia. Pero me parece que acá lo que hay son presiones, y pretenden en este juego democrático con la independencia de los poderes, por ahí lo judicial, que uno los poderes empiezan también a manejarse en un partido, transformándose en un partido judicial, como presionando, y ojo con eso, hay que tener cuidado porque si se permite como ciudadano, no sale nadie a expresarse en contra de eso, y se la cree en todo lo que dicen, y al contrario, salen a la condena social antes que la condenen a la justicia, puede transformarse en un partido, porque eso puede ocurrir a este gobierno que se va cuando termine su mandato por ahí, que se lo ponga a la justicia de más que el último gabinete, y a lo mejor situación de cero, como una casa de ruca, como una vendetta del que está hoy, y a lo mejor está el líquido, o algo con eso, después tanto que juegan a eliminar, que son antisistemas, que usan su otro mecanismo de presión de la justicia, de los medios de comunicación, que son los que manejan el verdadero poder de la Argentina, que es el poder económico, esto fue a la antipolítica, esto fue a la antipolítica, así como impiden la cárcel para varios, que tuvieron que ver con el gobierno hace el anterior, o una de las provincias, no te quepa ninguna duda que el 11 de diciembre del 2019 va a estar pidiendo lo mismo para Macri, y todos los que pidieron la presidenta, pues ellos van a la antipolítica, los usan a eliminar cantidad, y si ya les sirve otro de fin, ya van a estar aportando a otro candidato, ellos juegan al poder en serio, y al poder económico, que domina este proyecto. Alfredo, muchísimas gracias, gracias, bueno, una linda charla con Alfredo, vamos a hacer las conclusiones, hacemos un cortecito, un corte y una quebrada, un corte y una quebrada, y ya volvemos. Volvemos enseguida, volvemos enseguida, tenemos un par de preguntas a responder, y bueno, y lógicamente contarles algunos detalles que fuimos averiguando, algunas confirmaciones, algunos candidatos que sí, que salen a pelear la precandidatura, digamos a intendente, dentro de lo que es el TJ, así que bueno, ahora les vamos a contar eso, en un ratito nomás, que es un ratito, ¿cómo seguimos? ¿le ponemos una musicita, o hacemos un corte, y volvemos en cinco minutitos? No, y vamos a volver en cinco minutos. Correcto. ¿Te parece? Cinco minutos, ya volvemos al aire, gente. Correcto. Ahí te está. Seguimos con... Seguimos con qué. Seguimos con qué, ¿con Pulano? Con Pulano y Pulanito. Sí, todavía estamos, ¿eh? Ya estuvimos demasiado serios, estuve muy callados, muy bien. No, que tiraste cada bombazo, qué callado. Le pegaste cada tortazo, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por estar de ese lado, y en cinco minutos, volvemos al aire.